Ya voy Ya voy Oiga, el móvil se fue ¿Me puedo mandar otro, por favor? Tengo que irme, voy apurado Mádenme otro taxi ahorita, ya, por favor Sigue la ola de desapariciones en Santa Cruz Con el reconocido abogado Gabriel Ramos ya son 30 casos este mes Pasemos la página, pero dejemos la esquina doblada que la historia continúa ¿Vos vas a decir que es acá? Es la dirección, ay, qué miedo ¿Quién va a entrar? ¿Quién va? ¿Quién era porque lo tuviera? Voy yo, vos le vas a cagar Me dijeron que usted compre este tipo de cosas Buenas tardes, creo que se está equivocando ¿Cuánto me das? Necesito la plata De verdad creo que se está equivocando ¿Me estás jodiendo? No No tengo dinero acá, pero creo que tengo algo mucho mejor No sos mi tipo No, no me estás entendiendo Esta noche, vaya a esta dirección ¿De cuánta plata estamos hablando? Te va a cambiar la vida Ni bien apaguen las luces Entramos ¿Y ustedes cómo saben que ahí hay plata? Como dijo el tipo No, vamos a ser rico Vamos, vamos Vamos No se me hagan acuérdame. ¿Pásame la linterna? Ah, no la traje. Ya dame tu celular. ¿Y el tuyo? Se me acabó la batería buscando Pikachu. ¿Lo te apace? No, se me acabó la batería. A ver. Ya, ya, ya. Ahí está. Mira. ¿En serio? Me enorgullezco de mi cuerpo. ¡No prende! ¡No prende! ¡No prende! ¡No prende! ¡No! ¿De acuerdo? ¿De dónde están? No sé, no sé dónde estamos. ¡Choco, Choco, desfrutame! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué? ¿Quiénes son ustedes? Quienes soltar... ¿Cú quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quiénes soltar? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Por qué no quieren acá? ¡Suéltame! 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 ¿Qué quieres soltar? Yo no quiero vender el balai. Mucho a mi me parece mucho mucho peor. ¡No! ¡Buenos días, hermano! Queremos compartirle la palabra del Señor. Le cambiará la vida. ¡Buenos días! 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 ¡Buenos días!